y es min con jesús américa latina señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia le pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración madre mía inmaculada san jose mi padre y señor gel de mi guarda intercedan por mí en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a jesús y le preguntó cuál es el primero de todos los mandamientos y nosotros también señor te preguntamos con este escriba qué es lo más importante porque nuestra vida está llena de diferentes obligaciones y diferentes actividades diferentes cosas que nos gustan que nos atraen a qué le tenemos que dedicar más atención más tiempo más corazón y tú nos miras con cariño como miras a ese escriba y nos dices jesús le respondió el primero es escucha israel el señor nuestro dios es el único señor amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas nos animas a mirar a dios como lo más importante a tenerlo como lo más importante en nuestra vida y a amarlo llamarlo no como obligación sino con ganas con deseos de hacer su voluntad de de obedecer lo que nos manda de entender lo que nos pide también porque todo lo que tú señor nos pides es bueno nos hace bien es lo más conveniente estas palabras que tú le respondes al fariseo pues no son como las palabras que escuchamos las parábolas por ejemplo o en otros momentos en los que hablas amablemente con 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 lázaro y martin maría o con simón en metania son palabras de la biblia las que tú citas señor es bonito ver como tú tú mismo en muchas ocasiones citas diferentes libros del antiguo testamento en este caso se trata de un pasaje del libro de deuteronomio un pasaje muy famoso que se llama la shema la shema porque shema significa escucha y estas palabras empiezan con esa palabra se llama israel escucha israel palabras del deuteronomio que todos los judíos sabían de memoria porque mira te voy a leer lo que continúa o sea el libro de deuteronomio dice estas palabras que cita jesús y justamente después continúa diciendo que estas palabras que yo te he dicho hoy estén en tu corazón la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa y al ir de camino al acostarte y al levantarte las atarás a tu mano como un signo servirán de recordatorio ante tus ojos las escribirás las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portones las jambas son como las columnas o los postes laterales que están en una puerta a través de la cual uno pasa las jambas pues tu señor en este en estas palabras del deuteronomio nos animas a tener estas palabras en el corazón que estas palabras estén en tu corazón que es lo que hay en el corazón pues lo que amamos y lo que en el corazón sale a flote en cuando tenemos un momento de silencio en cuanto estamos un poco con paz pues las cosas que amamos nos vienen a la mente pues tu señor quieres que estas palabras estén en nuestra mente que estén en nuestro corazón que las repitamos a nuestros hijos ya que no se sean en nosotros sino que las transmitamos a la gente que amamos que hablemos de ellas en todo momento cuando estemos en nuestra casa y cuando estemos fuera de ella cuando estemos acostados y cuando estemos haciendo alguna cosa en acción las atarás a tu mano como un signo servirán de recordatorio ante tus ojos es difícil no exagerar la importancia de estas palabras son el fundamento del monoteísmo judío y cristiano todo judío piadoso la recitaba tres veces al día de cara al templo de jerusalén una práctica que también jesús y sus apóstoles siguieron fielmente son palabras contenidas en las así llamadas filacterias o franjas que los hebreos ortodoxos traen también hoy atadas al brazo o en un pequeño estuche llamado mesuzá que llevan en la frente y cuelgan en la puerta de la casa pues literal algunos judíos ortodoxos hacen lo que lo que este pasaje de deuteronomio animaba a tenerlas atadas a la mano pues a través de esas franjas que que cuelgan así como tiras de de sus mangas ahí están escritas estas palabras o en ese estuche frente a los ojos pues porque lo colgaban en su sombrero que que dice que comenta raniero que llevan este estuche y que lo llevan en la frente y luego lo cuelgan en la puerta de su casa en las jambas y busqué esta palabra mesuzá y literalmente mesuzá significan esas jambas esas puertas en las cuales los judíos pues en algunos ponen estas estas palabras en ahí colgadas para tenerlas muy presente pues más allá de la materialidad de tenerlas escritas y tenerlas físicamente frente a los ojos pues tu señor quieres que las vivamos porque son palabras que hablan de una especial relación con dios dios me habla dios me habla y me pide algunas cosas y me pide que las haga por amor si a dios me pide que lo ame y que le demuestre el amor también cumpliendo con su palabra hace unos días leímos como jesús le responde a a este apóstol que le pregunta por qué te vas a manifestar a todos a nosotros nada más sino a todos y tú le respondes el que me ama cumplirá mi palabra mi padre lo amara y vendremos a él y haremos en nuestra morada el que me ama cumplirá mi palabra si llamamos a dios pues lo lógico es que queramos hacer su voluntad que queramos hacer sus palabras y en estas en esta cita del deuteronomio es especial y un judío la tiene tan clavado porque porque es como una alianza como una relación con él en esta misma homilía continúa el padre cantar la mesa diciendo muchos hebreos en auschwitz iban hacia la muerte con estas palabras en los labios shema israel en un manuscrito encontrado en 1952 junto a uno de los hornos crematorios está descrito un episodio dramático un rabino proveniente de francia moshe fridman antes de ir a la muerte se acercó a un alto funcionario nazi y habiéndose aproximado junto al bávaro con voz leonina le anunció el castigo divino por todo lo que hacían a su pueblo en consecuencia se puso el sombrero en la cabeza y con infinito arrojo se puso a proclamar shema israel y todos los demás hebreos le siguieron gritando a su vez shema israel y escribe el testigo de la escena que un extraordinario sentido de lo sobrenatural se apoderó de todos los presentes habrá sido un momento impresionante por todo lo que significó y efectivamente pues es una oración es un modo de recordar que somos el pueblo de dios que dios nos mira que nosotros lo escuchamos nosotros no repetimos esas palabras de deuteronomio bueno los sacerdotes y lo repetimos con cierta frecuencia en el en la liturgia de las horas pero tú jesús nos muestras una nueva shema porque cuando tus apóstoles te piden que nos enseñes a orar tú les dices cuando recen digan padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino y a fin de cuentas es el mismo espíritu es obedecer a dios es amarlo como hijos es quererlo es querer hacer su voluntad hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo es lo que le decimos a dios en el padre nuestro que repetimos los judíos repetían la shema tres veces al día mirando hacia el templo pues nosotros repetir el padre nuestro también muchas veces al día porque a fin de cuentas expresa ese deseo filial ese deseo de querer agradar a nuestro padre dios acudimos a la virgen para que ella ella también que repetía esas palabras pues nos ayude a tener ese espíritu de hijos de dios de querer hacer la voluntad de nuestro padre y así agradarle te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponernos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre y señor gel de mi guardia intercede por mí